Y volvemos a la actualidad internacional hablando de China, quedó para siempre la expresión de las tasas chinas del crecimiento económico, no solo de este país, sino como sinónimo en otros lugares. Bueno, hoy crece a nivel exportaciones y con una diferencia importante sobre las importaciones, porque han crecido lo que sale de este país un 8,6% interanual, y las importaciones cayeron inesperadamente un 2,3%, según datos oficiales que se publicaron al final de esta semana por el Departamento de Aduanas de China. Estas cifras demuestran que la segunda economía mundial está registrando una recuperación frágil y desigual. Son datos que llegan antes de una importante reunión política centrada en la recuperación económica que se va a celebrar en Pekín desde mañana, lunes. El gigante asiático publicará también mañana sus resultados de crecimiento para el segundo trimestre de este 2024. Las exportaciones han sido históricamente un importante motor económico en China y tienen un impacto directo en el empleo en miles de empresas. Bueno, la cifra de junio es el tercer incremento mensual consecutivo superior a la cifra de mayo, que era del 7,6%, y a las previsiones que habían hecho los analistas, que hablaban de un 8% en el crecimiento interanual. Finalmente, las exportaciones entonces para China en junio crecieron un 8,6%. El mercado en junio crecieron un 8,6%, y el mercado en junio crecieron un 8,7%, y el mercado en junio crecieron un 8,6%, y el mercado en junio crecieron un 8,6%, y el mercado en junio crecieron un 8,6%, y el mercado en junio crecieron un 8,7%, 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 y el mercado en junio crecieron un 9,7%, y el mercado en junio crecieron un 9,7%, y el mercado en junio crecieron un 9,7%, y el mercado en junio crecieron un 8,7%, y el mercado en junio crecieron un 9,7%, y el mercado en junio crecieron un 9,7%, y el mercado en junio crecieron un 8,